Cártase en el cajón Nunca un príncipe azul por tu vida pasó En las horas bancar, vete al televisor El teléfono está dormido en algún rincón Ese disco me da vueltas sin descansar Esa Esa música que no podrás olvidar No, 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 no podrás olvidar Háblame de tu oscura habitación De tus noches y dormir Llámame a tu lado y estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Sabes que algo, mamá, a mí no quieres hablar Te conformas con ver el mundo tras un cristal Ese disco me da vueltas sin descansar Esa música que no podrás olvidar No, no, no podrás olvidar Háblame de tu oscura habitación De tus noches y dormir Llamame a tu lado y estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Pues no lo sé Háblame de tu oscura habitación De tus noches y dormir De tu calor, llámame a tu lado y estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Pues no lo sé No me preguntes quién soy Pues no lo sé Pues no lo sé Puedo ver la vida